¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en atención a nuestros nuevos suscriptores me voy a permitir recordarles que tengo dos videos subidos acerca de cómo preparar reuniones formales y reuniones informales porque si tenemos una casa, un departamento y tenemos amigos y queremos hacer una reunión de precopeo o una reunión social, una fiesta, un festejo en nuestra casa, tenemos que aprender cómo se hace una reunión formal y cómo se hace una reunión informal les dejo los dos videos para que me vean poder revisarlos y darme su opinión eso es todo por hoy y les recuerdo darle like a mis videos suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias 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 Gracias.